¡Hola! ¡Bienvenidos a Hawái! Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro viaje de familia. Vamos a ir a muchos lugares, así que espero que les guste. ¡Laura! ¡Hola! 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 Estamos en Hawái, aunque me da la vida que estamos en Oklahoma! Estamos en Hawái. ¡Como cuajona. ¡Hola! ¿Estás en Oklahoma City? Y vamos a unas cuevas que se llaman cuevas de mermaids. Sirenas. Cueva de la sirena. Así que vamos a ver si encontramos a una sirena en la cueva. Sí, es catis. Las cuevas ya tienen catis. Y este es el lugar. Está en la parte trasera del patio de una casa. Y ahí están las cuevas. Este es el área más fácil para atrás. Dice, ¡Uy! ¡Abajo a Dari! ¡Dari! ¡Dari! ¿Quieres un poco más? Pero déjame decirte algo. ¡Vamos a ver si, ¿verdad? ¡Vamos a ver si, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Vamos a ver si, ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Un cactus se encontró Mario aquí. Como pueden ver, ahí están los patios de las casas. Y aquí, en la orilla, está bonito. Se parquean ahí. Ahí están los baños. Se van aquí en toda la izquierda, para allá, y ahí están las cuevas. Ahora vamos a visitar otras cuevas. Estas las visitamos en el viaje anterior, pero nos quedan cerca del área donde andamos hoy. Así que, ¡vamos de nuevo! Venimos a la cueva. ¿Me hambre? ¡No! Y esto fue la última vez que Jessica y Mathew se hubieran visto. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! mmmm The water is falling down ¿Qué es eso? Liam descubrió su echo. ¿Pumy? ¡Dada, dadada, 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 dadada! ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué estáis en el cajón? Porque estáis en el cajón. Porque estáis en el cajón. En el cajón. ¿No van a desaparecer? No van a desaparecer. ¿No van a desaparecer? No van a desaparecer. Vamos a ver qué. Cuidado, cuidado, Mateo. ¿Por qué? Porque no se mira nada. Ok. Cuidado, cuidado. Ok. Papi. Ok. Mira. Oh. Hola. Papi. ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde estás, papá? No. Pero solo estuvimos un poquito de tiempo ahí. Quisimos ir a nadar a la playa ya, pero no se pudo. ¿Por qué? Está cerrada. No sé por qué. Entonces venimos de aquí al hotel donde nos estamos relajando. y allá está Zach con el bebé. Allá. Allá está Zach con el bebé. Allá. Allá está Zach con el bebé. No sé. No sé. No sé. No sé. para comer. Mathew está listo para vegetar. Y aquí tenemos al traveso de Leon que está quieto. ¡Hola! ¡It's me! ¡Wow, Daddy! ¡Mati, ¿te gustó la comida? ¿Está rico? Tenemos kimchi, bibimba, short rib, tarage, tonkotsu ramen, y tenemos some cheese corn, cheese butter corn, un poco de todo. ¿Dónde comimos hoy? ¡Hola! Y vamos a ir a ver un barco de guerra. que se usó en la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal. Así que vamos juntos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir allá adentro, vamos a ver cómo nos va bajando ladras con la familia que tenemos. Estamos aquí. Vamos a ir a la cafetería. ¡Mira, Mathew! ¡Mira, Mathew! ¡Ahí están las cámaras! ¡Dónde durmieron varios de ellos! ¡Mira, Mathew! ¡Mira, Mathew! ¡Mira, Mathew! ¿Dónde estás, Mathew? ¡Mira, Mathew! ¡Mira, Mathew! ¡Mira, Mathew! ¡Mira, Mathew! ¡Mira, Mathew! ¡Mira, Mathew! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Uh-oh! ¡Now we know where Matthew gets it from! ¡Wow! ¿Qué? Athleticism. Liam almost got it. Liam wants the ball. Get it Liam. Liam, Liam, Liam. Oh! Outside interference. Liam, Liam. He did it! He did it! Moment of truth. Your fans are watching. Woo! Alright everybody, watch the leg. Watch the leg. Who's ready to go to the pool? I'm going to the pool. Are you ready Matthew? Bye. See you next time. Bye. We are now on the road. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!